... Señoras y señores, último bloque del día de hoy. No todos los días se tiene la oportunidad de conocer lugares como lo que estamos recorriendo. Barcelona nos abrió las puertas de su cultura y vamos a aprovecharlo. Terminemos de conocer ahora a los castellers y cerremos su paso por la plaza del ayuntamiento como se debe, ofrendando a la niña en el balcón. ¡Gracias! 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 se termina con un pilar al balcón. O sea, es una construcción pequeñita, pero que tiene cinco pisos y el niño pequeño, al final de todo, subirá al balcón. Es como un enlace entre el ayuntamiento, que representa al pueblo, y los cásteres. Ahora la niña está a punto de llegar arriba. Y lo normal es bajar por donde ha subido. Pero en este caso, subirá arriba gracias a la ayuda de la faja. La niña pasa a brazos del alcalde, que es como un detalle. Representa que los castells participan con el alcalde de la construcción. La niña pasa a brazos del alcalde. ¡Que no puedo! La 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 ¡Gracias! También encontré castellers en los festejos populares, como en la fiesta de San Juan. ¡Gracias! Esta fiesta ya la veremos mejor en un próximo programa. Ahora repasemos juntos lo que vimos hoy. Es impresionante lo que un cuerpo puede llegar a aguantar en línea recta de 8 pilares y 8 castillos con 4 o 5 personas arriba mío. Y personas que pesan, ¿eh? Los castellers son una cosa inexplicable. Es una cosa que te atrae porque tiene de colaboración Trabajo en equipo. Consigues muchas cosas con la colaboración de gente a la que conoces más o menos pero que todo el mundo participa para hacer un castell conjuntamente. ¡Gracias! Destacaría el tesón, la confianza con el compañero, la confianza en el que manda, la confianza con el que tienes al lado, las ganas de lucha, de superación. Son valores que a los niños seguro, seguro que les enjuvia para bien en un futuro. ¡Gracias! 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 Nosotros tenemos una máxima, ¿no? Que es que en los castillos es el único sitio donde puedes pisar a tu jefe y está contento. Y es verdad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La música fue una excusa para conocer aspectos en los que muchas veces no me detengo a contarles, pero se hacía preciso hacerlo. Quedan cosas por contar de Cataluña y ayudará a comprender lo que viene. Será hasta ese momento amigos, nos encontraremos allí. Mi nombre es Bayano y esto fue MP3, música para el tercer milenio. ¡Suscríbete al canal!